Mi gente, muy buenos días, ¿cómo están? Pues les cuento que hoy estoy aquí en un hospital, trae un hospital acá en Machana, que traje a la bebita para hacerla ver, ¿no? Solo que yo estoy fuera, por lo que la doctora le dijo que solamente una persona tiene que estar adentro, y como en este caso, la mamá de mi hija, la que más tiempo pasa con ella, pues la deja ahí adentro. Voy a ver si es que puedo grabar un poquito para que vean ya. Voy a grabar un poquito para que vean, porque no se puede ver mucho, porque se ve que fuera. Y nada, ya mismo voy a ver, porque está bonito el hospital, voy a grabar un poquito para que vean. Y nada, ya mismo voy a grabar un poquito para que vean. La carita, la carita. Mira, la niña, mira, la niña. No aparecía, pero ella mira. Así le llama la atención. De todas formas, como todo lo que usted cuenta, hay que hacer una evaluación. ¿Ya? ¿Qué pasó? Guárdala. Guárdala, mamá. Amorcito. Oye, para la bola, papi. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí va, ahí va. ¿Estás a Ailani? Oye. Oye. Mi bola me para Ailani. Para la bola, tu papá. Oye. Ailani. Les cuento que ya acabo de llegar, ya le hicimos ver a la bebé, a llevar a la mamá. Pues bueno, en realidad la mamá entró a la cita porque la doctora dijo que solamente puede estar la persona que convive con la bebé. Entonces como ella es la que más vive con Ailani, entonces ya pues entró ahí. Ahí le supieron decir algunas cositas y por ello escuché más o menos que para el té y de Marcos tienen que ir donde el psicólogo la bebé. Pero no, 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 no escuché mucho. Igual yo grabé un poquito nomás, tuve que meter el teléfono ahí para ver a la bebé. Pues yo creo que ella iba a hacer un video y les voy a contar porque yo no lo escuché mucho, ya. Pues bueno, pasen bien.